¿Sabes cuál fue la primera película sonora de la historia? Jackie Robin Owens es hijo de un cantor judío que lo ha educado para que a su muerte ocupe su lugar en la sinagoga del gueto judío de Nueva York en el que vive su familia. El chico en cambio muestra poco interés de ocupar el puesto de su padre y decide convertirse en cantante de jazz, algo que su padre rechaza vehementemente. Jack se convierte entonces en Jack Robin y pronto emprende un camino que lo lleva por los vericuetos de la esperanza, la cual preserva hasta que le llega su musa y con ella su gran oportunidad. Su estatus como primera película sonora asegura a The Jazz Singer un lugar privilegiado en la historia del cine. Pero más allá de la anécdota, estamos ante una cinta que posee un verdadero valor artístico propio. Algunos dirían que no se trata del primer ejemplo de cine sonoro, pues en realidad es un part-talkie, es decir, una película muda que contiene ciertas escenas habladas y algunas canciones. Eso sí, The Jazz Singer no es un musical al uso, de hecho las canciones no funcionan como elementos que hacen avanzar la acción, sino que son buenas excusas para que la voz tan personal de Al Johnson brille. Ver The Jazz Singer supone asistir a un instante histórico y decisivo en la evolución del séptimo arte.